¿Qué pasa, madre? No. No me alcanza, madre. No me alcanza. Es una loca. Es una loca. Es una loca. Y no puedo dar ni uno. Usted quedase acá arriba. Sinceramente, bro. Puta, Lessita dejó su directo. Ya volví. Ya volví, chicos. Y yo se rompí de una. Mi calamina te mostró. Están mal, Lessita. Están mal, Lessita. Mi calamina. Mi calamina. Mi calamina. Mi calamina. Mi calamina. ¿Qué? No. 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 No.